¡Suscríbete al canal! Están mandando dibujos de Santiago del Estero, Varadero, Puerto Madryn, Chascomús. ¡Hola, Barría! Sí, perdón, es que leo para allá porque son tantos que no me los puedo colocar. Es verdad, ¡Hola, Barría! ¡Zárate! Está lleno, lleno de dibujos en todas las redes. Así que, si ustedes están ahí en casa dibujando, es facilísimo. Suben la foto y ponen arroba canal paca paca, arroba seguimos educando. Y nosotros ya lo estamos viendo, ¿eh? Sí. ¿Y con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Mucho, mucho, mucho que aprender. Mucho que aprender en primer grado. Mucho que aprender en primer grado. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a conocer una escritora argentina. No una escritora, una gran escritora argentina. Una re-escritora, porque re-escribe. Sí, también re-escribe. Pero esta escritora se llama Graciela Montes. Graciela Montes. ¡Ah, me encanta! Me encanta. Papás, mamás, la gente grande en casa, tomen nota, ¿eh? Graciela Montes, les vamos a estar compartiendo un montón. ¡Ah, acá tenemos una foto! Ahí está. ¡Ay, mirá! La gran escritora. Les vamos a compartir datos de escritoras, escritores. Así tienen material para leer con los chicos, porque a veces uno googlea y salen un montón de personas, ¿no? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, de Graciela, me encanta la batalla de los monstruos y las hadas. No lo leí. Pueden leer, tengo un monstruo en el bolsillo. Ese lo leí. O el club de los perfectos. ¿Puede suceder que yo no la conozca? Puede ser. Puede suceder. Aprovecha este ratito que vamos a conocer el cuento de Irulana y el Ogronte para conocerla. ¿Cómo se llama el cuento? Irulana y el Ogronte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ver, escuchar? Lo vamos a ver. ¡Ay, es otra manera de ver un cuento, ¿no? Un cuento animado. Entonces, vemos un cuento. ¡Suscríbete! 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 Justo necesitaba un lápiz azul. ¡Eh! Lo estaba usando. ¡José! ¡Él me sacó el lápiz! ¿Por qué no probás pedírselo? ¿Me lo das? Pedile más fuerte, José, que no te escucha. ¡Devolveme mi lápiz! ¡Gracias! Chicos, no sigan. ¿Nos contás un cuento? No sé. ¿Quieren? ¡Yo sí! ¿Por mí? Aviso que este es un cuento de miedo. Trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Algunos la llamaban Irenita. Y yo la llamo a mi modo. Irulana. Conviene empezar por el ogronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos tienen, y este tenía. Cuando se terminaba la tarde, y el sol se ponía rojo, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso. Y la gente del pueblo, sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba a la mañana, pensaba, ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Era importante saber cómo había amanecido el ogronte. Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado, había que reforzar las puertas y las ventanas para que no se abrieran de golpe con los estornudos. En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebolla, había que salir con botas. Y hasta con botas, llegado el caso. Si estaba contento y carcajeada, había que guardar los floreros en los roperos para que no se cayeran al suelo con los temblores. Bueno, todos cuidaban mucho que el ogronte no se enojara. Siempre le decían, buenos días, señor ogronte, y buenas noches, señor ogronte, con muchísimo respeto. Y todas las tardes, iban hasta el pie de la montaña, y le dejaban canastos repletos de cebolla, vacas muy gordas, y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños. Y le cantaban canciones para que se durmiese. Todo para que no se enojase. Pero igual un día el ogronte se enojó. Se enojó porque sí. Vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes. Se notó que se había enojado porque empezó a gritar y a rugir, y a mover los brazos en el aire como un molino. Y porque sus dientes enormes brillaban más que su melena del atardecer. Y el pueblo entero se arrugó de miedo. De miedo a que lo comieran. Porque ya se sabe que los ogrontes, cuando se enojan, se comen pueblos enteros. Con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos. Y sus perros. Y las petuñas de los jardines. Y sus estaciones, con trenes y todo. Pero yo dije al principio que este era el cuento de un pueblo de un ogronte y de una nena. Ahí está la nena. ¿La ven? Es esa de rulitos en la cabeza. Irulana. Es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las Irulanas cuando vienen los ogrontes. Los que contamos los cuentos, no tenemos por qué saberlo todo. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente. Tal vez era un poco chiquita. Tal vez estaba demasiado cansada. Cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo, la cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca. Los dientes brillaron más todavía. Y rugidos enormes sacudieron el suelo. Irulana tuvo miedo. Ahora viene y se come al pueblo. Pensó Irulana. Y efectivamente. No se olviden de que yo avisé que este era un cuento de miedo. En cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo. Ya sé que esto es terrible, pero ¿qué se le va a hacer? Así son los ogrontes. Empezó por el ferrocarril. Enroscaba las vías en un dedo. Y después las sorbía como si fueran tallarines. Masticaba las casas como si fueran turrón. Y de tanto en tanto, les daba un mordisquito a dos o tres árboles que había arrancado de raíz y que llevaba como un manojo de apio en la mano. La plaza la dobló en cuatro como un panqueque y se la comió con gusto. Seguramente era dulce. Y comió y comió. Se lo comió todo. Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes. Y este era un pueblo chico. Ahora el que se achicó es el cuento. Porque empezó con un pueblo, una nena y un ogronte. Y ahora ya no hay más pueblo. No hay nada más que una nena y un ogronte. Y nada, pero nada más. Nada de nada. Ni un arbolito. Ni una petunia. Ni un vestidito de muñeca. Ni un colador de té. Ni una bolilla. Ni la pelusa de un bolsillo. Nada más que Irulana en su banquito. Y un ogronte enorme que está bostezando. Está bostezando porque a ese ogronte, siempre que se comía un pueblo entero, le venía el sueño. Pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza. Tiene tanto miedo que cerró los ojos. El ogronte da uno, dos, tres pasos más. Y los pasos de los ogrontes llevan muy lejos. Y justo, justo cuando está por descubrir la Irulana en su banquito, se queda dormido. Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos y lo vio. Parecía una montaña. Pero seguramente era un ogronte, porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero. Y roncaba además como solo roncan los ogrontes. Irulana era una nena valiente. Pero también era chiquita y se sentía sola. Cualquiera se sentiría sola en el lugar de Irulana. No tenía nada en el mundo. Nada más que un ogronte dormido y un banquito verde. Y eso no es nada. Es muy poquito. Sobre todo cuando el aire se pone negro y la noche se pone oscura. Oscura, pero oscura, oscura. Oscurísima y oscura. La luna no había salido todavía y las estrellas estaban demasiado lejos. Entonces Irulana se puso de pie en su banquito. Que como estaba tan negro todo, ni siquiera era un banquito verde. Y gritó bien, pero bien fuerte. Lo más fuerte que pudo gritar. ¡Irulana! Eso gritó. Una sola vez. Y aunque Irulana tenía una voz chiquita, el nombre resonó muy fuerte en medio del oscuro. Y el nombre creció y creció. La I, por ejemplo, tan flaquita que parecía, se estiró muchísimo. No se quebró porque era una I muy fuerte. Y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte, de la cabeza del ogronte, de los pies del ogronte, de las manos del ogronte, de la panza inmensa, donde estaba todo el pueblo. Y la R se quedó sola en el aire, rugiendo de rabia, porque las R rugen muy bien, mejor que nadie. Y la U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, el más profundo del mundo. Y entonces la R, que rugía como una mariposa furiosa, hizo rodar al ogronte hacia el fondo de la tierra. En una de esas, ustedes ponen caras de no puede ser y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas. Y yo digo que sí puede. Prueben, si no, de decir una palabra importante, una sola, en medio de una noche oscura y al lado de un ogronte. La lana de Irulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna. Hizo bien, porque entre una lana y una luna no hay tanta diferencia. Entonces la noche se iluminó. Aquí está, toda iluminada. Ahora sí se puede ver bien lo que pasa en este cuento. Hay un ogronte enterrado en un pozo muy profundo. Tan profundo que casi ni se ve que lo ataron como un matambre. Y hay una nena chiquita que mira la luna llena desde arriba de un banquito. Parece que no hubiera nada más, pero si miran bien, allá lejos, en el fondo, hay un montón de gente que vuelve. Si acercan la oreja, tal vez oigan la música. Porque traen guitarras, violinas y panderetas. Vienen a fundar un pueblo. Y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen ogronte, pero este no tenía. Es un cuento un poco igual y un poco diferente. Eso sí, seguro que no es de miedo. ¡Listo! ¡Yo terminé! Pedro, creí que estabas escuchando el cuento. Lo escuché, me gustó. Hice este dibujo. Es un ogronte. Me falta dibujar el cielo. Tomá, te lo presto. Es tuyo, te lo regalo. ¿Para mí? Gracias. ¡Oh, qué lindo! ¿Te gustó? Un cuento de ogronte y virulana. No. Irulana. Ah, irulana. Irulana. Me encantó, ¿eh? Muy, muy lindo. Sí. Me gustaría... ¿Cómo se llama la autora? Graciela Montes. Graciela Montes. Es interesante para investigar más cuentos. Me gustaría escuchar más cuentos. Vamos a escuchar más cuentos, Graciela Montes, en estos días y hoy cuando termine la clase vamos a leer otro cuento de ella. Bien. Qué linda forma de escuchar un cuento, ¿no? Un cuento animado. Sí, hay diferentes formas de escuchar cuentos. ¿Ustedes cuáles conocen? Y me pueden leer un cuento, puedo contar yo un cuento. Yo escuché cuentos, hay cuentos que vienen que dicen audio cuentos. Audio cuentos, sí. También uno puede inventar un cuento. Eso es lo más lindo. Inventar cuentos, ¿no? Sí. Pueden inventar cuentos en casa y también mandar los dibujos. Ya están llegando un montón de dibujos a arroba canalpacapaca, arroba seguimos educando. Bueno, tenemos un momento más de recreo, parece. Bien. Así que en casa nos estiramos un poquito, vamos a tomar algo, no nos alejamos tanto. Ahí está, ahí está. Y enseguida volvemos porque seguimos educando y seguimos aprendiendo. ¡Gracias! Canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? ¡Aprendés en casa! ¡Seguimos educando! ¡Seguimos de septiembre! ¡Seguimos de septiembre! ¡Seguimos de septiembre! Gracias por ver el video.